Hola y bienvenidos al canal La Cocina de la Mama. En el vídeo de hoy vamos a hacer masa de pizza casera y los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes. En primer lugar vas a necesitar un kilo de harina de trigo, que es este de aquí, 560 mililitros de agua fría, 25 gramos de sal, 25 mililitros de aceite de oliva virgen extra y 14 gramos de levadura fresca de panadero o en este caso vamos a utilizar la levadura royal. Así que ya sin más comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, las medidas os las voy a dejar en la cajita de descripción debajo del vídeo para que no haya error. Simplemente en este recipiente hemos echado la harina, hemos echado la cantidad de aceite para un litro, hemos echado la sal y la levadura. Bueno, lo siguiente que hacemos es cogemos la cantidad exacta de agua, que para eso tenemos un vaso de medidor, que en este caso vamos a poner 560 mililitros de agua, vamos echando un poquito, ahora lo vais a ir viendo como se hace, ¿vale? Y se echa un poquito de agua, un poquito nada más, ¿vale? Como esta cantidad. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos aquí a nuestro chef, irlo removiendo con las manitas, ¿vale? Remueve, 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 y vamos agregando más agua. ¿Cómo tiene que estar cada cuánto ponemos agua o cómo va? Poco a poco. Poco a poco, pero es que yo como soy novata, hasta que quede una textura esponjosa, ¿no? Bueno, vamos a seguir echando agua. Pues nada, se trata de hacer eso todo el rato, remueve, 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 y ahora sigo. La cosa está evolucionando así y ¿cómo tiene que quedar la textura? O sea, tenemos que literalmente amasarlo tal como lo estáis viendo, ¿verdad? Y al final la textura que tenemos que conseguir, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo hay que amasar? ¿Hasta cuándo? Hasta que se quede sólido y que no se pegue mucho. Que se quede sólido y que no se te peguen las manos, ¿no? Que no se peguen mucho. Vale, vale, estupendo. Bueno, pues ya han pasado, chicos, dos horas y media y ya tenemos nuestra masa para hacer pizza, ¿qué más se puede hacer? Empanadilla, panini, lo que queramos, ¿verdad? Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy de cómo hacer masa casera. Si te ha gustado, ya sabes, apóyame con un like, mano para arriba, déjame tus comentarios y suscríbete al canal La Cocina de la Mamá. Adiós.